¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook San? Bienvenidos a otro nuevo video, muchachos, para este canal en el cual vamos a jugarle con todo contra esta máquina Bueno, si me ven desde la página de Facebook, esta página Así que vamos a darle 120 créditos Esta máquina es doble fichero, solo es que le metí las 10 centavos ahorita porque no sé si tenga tantas monedas Así que que me pague por lo menos con lo mío Uy, le quería dar también a campana Vean, sí, ven, le quería dar también a campana y me sale la campana Justo la que digo Ahí estuvimos de mala, muchachos, estuvimos de mala Otra vez, tiro de 4, tiro de 4 Dime que sí, maquinita, dime que sí, dame un premio, por favor No, hay que cambiarlo un poco Este tiro de 4, vamos ahí Aquí sí ganamos Aquí recupero lo perdido Vamos al otro lado Bien, 40 Ya que, muchachos, vamos Nada, no puede ser, muchachos, ahí le hicimos mal Ahí sí fue mi culpa, no debía haber doblado otra vez Por 2 Vamos para ahí para recuperar todo nuestro dólar Un solo tiro de 5, muchachos Si no le vamos con una moneda de dólar, sacamos una monedita de dólar aquí y le jugamos Nada, nada Vamos a ponerle esta aquí Miren, eso es lo bacán de esta, que no hay que andarle metiendo monedas Vamos Nada, nada, vamos otro tiro así Antes me salió el bar, muchachos, pero no la aposté Si no, ya estuvieras ganando Ahí si ya le estuviera ganando Y imagínense un bar ahorita Un bar Vamos, vamos, por favor Te lo ruego, máquina Un premio, un premio Hasta que se hace la difícil de esta máquina Pero En cualquier momento La dejo sin plata Vamos, vamos, muchachos Vamos, 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 vamos Tenemos que ganarle, tenemos que ganarle Se ha quedado uno, muchachos Miren Vamos a jugarle Los últimos 2 dólares Se lo voy a poner de 1 No, 1, 1 1 por 1, muchachos Si es que ya pierdo ese otro dólar Ahí ya Vamos a empezar con un tiro de 2 Un tiro suave, muchachos Tiro suave Bien Uno no más, pero sí le doy Ay, ya, ya Ya uno Faltó uno más arriba, muchachos Y me lleva mis 50 centavos Esta sí Esta sí 50 Pasémoslo Mismo tiro Bien Ahí se va recuperando poco a poco No, ahí no Ahora tiro de 5 Bueno, creo que le estaba dando tiro de 5 Igual Tiro solo de 2 para ganar los 50 Así que me sale ahorita lo doblo Sí Cereza Uy, le di a estrella Le di a esto Vamos ahí Vamos a este tiro de acá Bien Bien, 50 Perfecto 15 Ahí ya duele perder 15 Ahí se duele perder 15, muchachos Pero vamos con ese coco El coco me va a dar el dinero que perdí Casito, casito, casito Solo de 4 ahorita Perfecto 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 150 150 150, muchachones 150 Miren esa belleza Miren esa belleza 150 Pobremos todos los 150 Ya recuperé Gran parte de lo que va perdiendo Gran parte de lo recuperé Bien Muy bien, muchachos Muy bien Otro tiro así Vamos, por favor Máquina Otro premio más Otro premio más Bien Otro dólar más 150 más Ahí sí, ya estamos 3 dólares en un ratito, muchachos Vean, vean Si ven Yo les dije que en cualquier momento Esta máquina afloja La que sea 7 7 Vamos a ver Ya vamos con el Último Último Pero vamos a ponerle monedas a 10 Por si acaso no tengo tanta moneda Que si tenga para pagar Vamos a ponerle los últimos ¿Cuántos, muchachos? Los últimos Uy, se me cayó la moneda ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Vamos a ponerle 150 150 Uno de los Dos que gané Uno de los dos 150 que gané Y bueno, esta es de 10 centavos, muchachos O sea que Es más fácil poner las monedas No me tarda tanto Como la de 5 centavos Me tarda el doble con la de 5 centavos Vamos Veamos si me da un dólar No, ahí se fue el coco Le debí apostar al coco Vamos a estos tres aquí Tanto 7-7 Sandía 7-7 Sí que está saliendo Casi Solo estos dos ahora Solo estos dos Vamos poco a poco Que la máquina vaya aflojando Coco otra vez Ya vemos que está coco Vemos que está 7-7 La sandía no está tanto Pero No puede estar saliendo Estos tres Estos tres sí que nos salen Así que vamos a ir Nuevamente Nuevamente Vamos, vamos, vamos Uy Salió la sandía Y no la aposté Sabía que iba a salir la sandía De por gusto Le dejé apostar Otro tiro Así Vamos, vamos, vamos Poco a poco Tiro de 4 De 4 Omitimos el 7-7 No le vamos a jugar al 7-7 Y ahorita sí le podemos poner Una de dólar Porque ya sabemos Que tiene suelto muchachos Así que Vamos ahí Ya este dólar Sí es el último que juego Nada por ahí Vamos a ver Aquí sí Vaya enojón Vamos, vamos Nada Se fue muy arriba Solo cereza ahorita Solo cereza Está difícil la máquina Ahorita está difícil Pero igual Le sacamos 3 dólares En un ratito Solo bar Y sandía Una de las dos Tiene que caerme Cereza Estos dos nomás Ahorita sí muchachos Tiro de 5 Que ahorita puede que nos caiga un buen premio Así que vamos a ver si es verdad Se quedó a una muchachos Se quedó a una Se quedó a una 7-7 Y no la apostamos ahí Un poco Vamos a ponerle Estas aquí Estas aquí muchachos Estas aquí Y estas sí son las últimas Ya, ya, ya Sí, para ahí Esta no va ahí Vamos a hacerle un solo tiro Un solo tiro muchachos Ya para retirarnos Un solo tiro Último tiro muchachos Último tiro Ya pase lo que pase Aquí sí Vamos por 3 a la sandía Por 3 al 7-7 Por 2 al bar 3 a la campana Y 3 a la naranja Por acá $1.50 Depende Si que hay aquí $5, $10 Aquí son $3 Y $3 Y bueno Depende de como vaya la luz Así que Vamos Vámosle, vámosle, vámosle Vámosle, vámosle Bien $1.50 Ahí está ¡Uy! $2 dólares Ay, 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 ay Ahí sí Vamos a cobrar los $2 Y los $25 Los $25 los vamos a jugar Los $25 los vamos a jugar Ya este tiro Si puede despedirnos Muchachos Espero que les haya gustado el video No olviden darle like No olviden suscribirse Y hasta la próxima amigos Chau, chau, chau ¡Gracias! ¡Gracias!